En Filadelfia se encuentran superando los efectos de esas inundaciones mortales del fin de semana. Vean nada más cómo estaba la situación y en parte en el estado de Nueva York también se declaró una emergencia por inundaciones repentinas en algunas de esas zonas. Las autoridades informaron que una mujer de unos 30 años de edad murió cuando intentaba salir de su casa con su mascota porque según autoridades fue arrastrada por las fuertes corrientes de agua. Mientras tanto en Filadelfia este lunes hasta la medianoche también hay una alerta por inundaciones.